¡Suscríbete al canal! Alacriti que refería a una habilidad que le daba un bonus de recarga El problema con Amara era que si ustedes recuerdan a las habilidades, algunas habilidades, se les pueden poner hasta 5 puntos de habilidad para que mejore Obviamente si tiene 5 va a ser ya el tope máximo En el caso de Alacriti, aunque a esta habilidad le pusieran más puntos, siempre se las iba a registrar como si solo tuviera un punto Quizá algunos lo notaron, quizá algunos no, pero no había un gran cambio de si lo tenían con un punto o con más puntos La corrigieron y al parecer ahora la mejora de recarga se va a notar de manera considerable Así como Face Grasp, que es una de sus habilidades De entrada le hicieron que ya tenga un mayor alcance Y lo que agregaron, y creo que es bastante bueno Es que si esta habilidad no conecta con algún enemigo Es decir, si no golpea a un enemigo esta habilidad Lo que va a suceder es que ya no va a tener que recargarse Se las van a regresar completas Y ya no van a tener que esperar este conteo hasta que tengan que volver a utilizarla Ya sea que la fallen o que no conecten al enemigo No va a contar como si la hubieran utilizado Con MAUS corrigieron principalmente un modificador que se llama Blood Letter Si no lo tienen, quizá ni siquiera les importe Y si lo tienen y ni lo ocupan, pues también no les va a importar Pero este modificador de clase se refería específicamente al tiempo de recarga Tanto a su cadencia como a la tardanza En 150 y 50% lo mejoraron respectivamente Así como una de sus habilidades que era Esa era una habilidad de acción que era Close to Distance Finalmente va a ser daño de choque Ahora cada que la utilicen, el daño del rayito Y Means of Destruction Si recuerdan, hubo un tiempo Means of Destruction era esta habilidad Que utilizaban para los build de granadas La nerfearon en el pasado Y prácticamente al parecer la dejaron inservible Porque le pusieron una recarga de 2 segundos Y pues tronaba completamente la habilidad Y pues ya no era rentable utilizarla Entonces lo que hicieron fue ajustarla a 0.3 segundos Con la idea de que se mejore un poquito Quizá no como estaba en un inicio Pero creo que es bastante considerable Que le hayan bajado de 2 hasta 0.3 segundos Esperemos que con esto ya funcione nuevamente Y lo mismito con Flak Con Flak también la habilidad de Live Not Race Sin rastro me parece que era en español También la habían dejado rota Es decir, ya no era funcionable Ya no era rentable utilizarla Porque creo que también la habían nerfeado A una recarga de 2 segundos La reajustaron Y la dejaron con 0.3 segundos Ahora en su tiempo de recarga Que creo que la va a volver nuevamente funcional Ya me comentarán ustedes En la caja de comentarios Si pues bueno Ahora ya sirve nuevamente Y finalmente con Zane Que era Death Follows Close Esta habilidad que hacía Que las habilidades de muerte Tuvieran un mejor efecto No estaba aplicando con todos Yo como Main Zane Les puedo decir que ni siquiera Me había dado cuenta Que no aplicaba con todas Las mismas habilidades Pero pues se supone Que ya lo mejoraron Y esa habilidad Que era la que mejoraba Las habilidades de muerte Al parecer no estaba afectando A todas sus skills de Zane La mejoraron La corrigieron Y al parecer ahora Si va a estar completamente Entonces eso es en cuanto a personajes Todos mejoraron Todos buff Ningún nerfeo Pasando a las armas También vamos a ver que En general mejoraron todo No voy a detallar Estos 4 puntos principales Porque esto va destinado Específicamente a 4 armas Ya si ustedes las usan Pues pruébenlas Para que nuevamente Sientan el cambio Y la mejoría que les hicieron En el caso de The Love Creeping Death Carrier O Gunnarong En todos los casos Las mejoraron En 60% 200% Pero en todos los casos Fue o la velocidad De las balas O el daño En general Estas 4 armas Que les mencioné Deberían ya funcionar De una mejor manera Y ojalá Porque en el caso De Creeping Death Tenía un efecto Que a mi me gustaba bastante Pero se me hacía Muy muy inútil Por su daño Les subieron el 200% Y ya veremos Que tal queda Ahora A todos los snipers Les bajaron La mira El zoom Que tienen sus miras Se los bajaron un poquito Para que no esté tan drástico Al igual que a todas Las miras largas De las Jacobs Las Children of the Vault Y las D.A.H.L D.A.H.L Si no D.A.H.L Parece torreo de entrega Les mejoraron también O mejor dicho Les redujeron un poquito Su mira Para que funcionen De una mejor manera Ahora Con las partes consagradas Había ciertos O estas que les llaman Consagradas Recuerden que a veces Las armas salen Con ciertos modificadores Especiales Para algún personaje O de manera general Había un Había una habilidad O había un Un buff Una consagrada Que así Que cuando te cambiabas Con el Digiclone Con Zane Mejoraba El ataque El daño Del ataque En un 75% Lo aumentaron ahora A un 130% Ustedes checarán Si tienen alguna De esas armas Pues podrán poner a prueba Si ya jalan mejor Estas skills Lo mismo con Flak Cuando también Tenía una habilidad Consagrada En ciertas armas Que anteriormente Tomaban un 50% De daño Más con los racks Y lo subieron Al 100% Y también había Otra habilidad Que hacía Que los enemigos Que tuvieran La terminación Cabronazo O badasses Cabronazo Era en español Aumentara el daño Pero pasaba algo Que aparte te curaba Ahora lo que hicieron Ya no te van a curar Esas skills Pero le agregaron daño Entonces creo que Eso es un poquito mejor Mejoraron Como les digo En general Todo esto hasta ahorita Es puro buff Pura mejora Y finalmente Terminamos con los Bug fixes Hicieron Un arreglo Con Pain and Terror Y con el agonizador 9000 Porque al parecer No estaban tirando El loot Como deberían Y pues si Yo lo notaba Porque no eran De hecho unos jefes Que fuera a farmear mucho De hecho deberían Como que mejorar La farmeada Con otros jefes Porque si no Nos pasamos matando Al vigía Y eso a mi Al final me aburrió Y pues no es como Que tuviera mayor opción Porque pues obviamente El vigía era el que Mejor loot me daba Y el que lo podía matar Mucho más rápido Entonces no había razón De ir a farmear a otros Creo que deberían Mejorar otro Para darle variedad Al farmeo Ahora Finalmente Había una misión Que era Dynasty Dinner Que al parecer Les estaba buggeando El progreso A algunos jugadores Y ya la mejoraron Lo mismo Había personas Que estaban diciendo Que se caían A través del piso Ya saben El clásico error Que te vas A través del piso A un mundo desconocido Dentro del juego Al parecer Ya no debería De suceder eso Y el spawn De algunos enemigos Que no debería suceder Como se supone Debería suceder Durante la campaña Pues al parecer Lo arreglaron Para que ya Se sienta un juego Más estable Realmente Correcciones Extras Que apuntan A que el juego Mejore Entonces finalmente Este es el hotfix Como ven Es pura mejora Dentro del juego Ya no he estado Subiendo tanto video Porque considero Que ya les compartí Lo mejorcito Me estoy esperando Al DLC Y hablaremos De las cosas Más a detalle Por ahí les tengo Preparado un video De pues armas Varias No las más Superpoderosas Porque esas creo Que ya las cubrí Completamente en el canal Pero si de las que Podríamos considerar Destacables O para la colección Mínimo Para tener ahí Nuestro baúl llenito Finalmente Pues espero que estos videos Aún les sigan sirviendo Ustedes ya me dirán Si todavía Son rentables Hacer este tipo de videos Y si no Pues también nos podemos esperar Hasta el DLC Que ya se viene pronto Dejen su like Sus comentarios Comparten el contenido Y nos estamos viendo Hasta el siguiente video